Con un marcador de 1 a 3, el cuadro generaleño perdió ante su similar de Acerí Fútbol Club, en un compromiso que se disputó en el Estadio Municipal de Pérez Celedón este domingo 27 de septiembre. Con esta derrota, Las Pumas se ubican en la quinta posición del grupo B con cinco puntos. En el caso de Las Pumas, el anotador fue Steven Gamboa en la segunda mitad del compromiso. Sabíamos que era un partido difícil contra un equipo que, bueno, viene bien, no conocíamos mucho, pero sabíamos la idea de ellos que era jugar con cinco atrás y contragolpearnos ahí, buscar algunas opciones y ellos aprovecharon las que tuvieron y nosotros tal vez por más errores de nosotros que por virtud de ellos que se nos fue el partido, pero bueno, no hay que bajar la cabeza, tenemos dos partidos seguidos ahora el miércoles y el próximo domingo y tenemos que lavarnos la cara. En el equipo saben que esa derrota no es buena y que tienen que recuperarse. Yo creo que nosotros podemos sacar esto, tenemos buenos jugadores, si el equipo de nosotros no jugara bien a las Pumas yo estaría muy desmotivado, estoy desmotivado por la derrota porque queremos tener el primer lugar, pero el equipo juega bien, nos falta meter esa bola adentro y ojalá que ya los partidos que vengan se den y que logremos sacar las victorias porque así fue en Cariari, faltaban cuatro minutos y teníamos un 2 a 0 a favor y yo creo que menospreciamos al rival, puede ser que hoy también se dio y nos pasa la factura. Primero, salieron molestos con los resultados, es un partido que nosotros lo esperábamos así, nosotros teníamos la idea de cómo ellos iban a jugar y a nosotros o en el caso mío no nos sorprendió para nada, o sea, el jueves se trabajó el colectivo con la idea exactamente igual a como ellos vinieron a proponerla acá, yo creo que aquí nos equivocamos mucho en defensa, o sea, me parece que Acerrí llegó a tres ocasiones y les concluyó todo, nada más, ellos venían por eso, ya nosotros lo sabíamos, una línea de cinco, una línea de cuatro sobre esa línea de cinco y solo un hombre en punta arriba que iba a pelear todo y por ahí pues las cosas le salieron, nosotros nos equivocamos mucho. Por su parte los jugadores de Acerrí afirmaron que esta fue una victoria importante. Bueno, por todo darle las gracias a Dios de permitirnos estar aquí, no, claro, nos necesitábamos, eran tres puntos que nos ayudan a estar en la cima donde queremos, se supone que uno tiene que estar sumando desde tres y hoy gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios tenemos un equipo que ha venido luchando, ha venido metiendo al equipo y eso es lo que se demuestra, es un trabajo en equipo. Somos un equipo guerrido, venimos con ganas, estamos peleando arriba y queremos seguir ahí arriba, queremos clasificar y luchar, por qué no, por el campeonato. ¿Cuáles son las armas con las que logran vencer a esa espuma general? ¿Dónde siente usted que estuvo ese... Sabemos que Espuma es un equipo muy duro, sabemos que no podemos venir y jugar de tú a tú, tenemos que llegar a aguantar, hicimos un buen bloque. Mientras que el director técnico Fabián Barquero dijo que este triunfo les permitió encabezar la tabla. El orden, mucho orden, mucha actitud táctica de los muchachos, a partir de ahí formando un buen bloque defensivo y transiciones rápidas, el equipo logró sacar el resultado el día de hoy. Bueno, este marcador lo vuelve a poner a decir más grupo. Correcto, eso hablaba con su colega, este es un grupo muy cerrado, que un partido, dos partidos, te ponen de primero, te pueden poner de cuarto, quinto, entonces no hay que dejar puntos perdidos. El próximo partido de las Pumas será el miércoles cuando reciban a su similar de Barrio México.